Osea ese caballo blanco me empateo y hasta ahí llego el sombrero Porque me llevo a otro Ahi esta ahi esta ahi esta Pero mira, mi caballo se ve chiquitito al lado de este de aquí ¿De quien será este caballo? Parece un burrito al lado de un caballo Ey no vayas de mañoso ya Ey 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 Hue puta ¿Como es que no me he arrematado? ¿Que cosa? Le doy ver pero no puedo verlo en realidad No encuentro mi sombrero ahora Invítenme pojo no me dejes unirme Te invité cada vez a la buena verga No me parece nada Chato madre que rechera contigo maricón Me salia a invitar cuando le iba a dar me me dejo allá Ya lo invité yo Yo tampoco Y esta hablando de invitar no de unirse Quien esta aquí cerca Que h worry son Mira, 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 mira Trepa 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 No me... No me dejes invitar, no me dejes invitar, me toco el... Que vicky no me deja No tengo mi sombrero ¿Quién me realiza ahora? ¿Quién te conoce en quiropráctica? ¿Quién te conoces? ¡Hay cuatro hipoputas aquí! ¡Mira, mira! ¡Están hablando entre ellos! ¿Vamos al chat del juego? Buenas tardes señol Aquí vengo del sapo yo Una mujer ahí Son dos mujeres Son dos mujeres Tienen un arco Un arma con mirilla La otra tiene Como que no ha jugado Como que no ha jugado, mira esa arma que tiene Está aquí una escopeta creo que es ¿Qué estás haciendo? Aferde no Fue sin querer Aferde no, 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 no Aferde que te quieto Fue sin querer Aferde vale, verga Quería descansar Pensé que esto se va a quedar así Vale, verga Nos parecían buenas armas Sí, nos jodas por gusto Sí, Cristian ahí bien parado Te vas a ver qué tantas Y yo lo esperamos Uno va de buena gente aquí Están en el estable Mamá verga esa Estás teniendo mucho el cuchillo Uno va de buena gente ahí Y lo van matando No, está mi gallo Gallito Una dinamita Ahí está el gallo Quiero una dinamita Dale, dale, dale Agarramos el caballero Cristian Necesito que aguantes los tiros Vamos a un negro Vamos a aguantar bien En toda la mirajilla Y en la espalda Cristian vamos Esto se queda así ¿Lo aprendiste? La tiré No los mate Ey, me la gaste Bueno, pues vámonos aquí Que después no quieren meter La verga Ay, esto es la balacera Hijo de puta Esto es peor que Colombia Venezuela Bajero ¿Por qué Colombia Venezuela? ¿Quién? Me capacitaron I need help Yo voy con la mujer aquí Help ¿Qué estás haciendo, Oscar? Help Vaya, sapo Ya, ya, ya Esto recibe pieza Ni verga Este se puso feo ¿Qué feo eres eso? Quiero empezar a hacer aquí Enfernes Aquí íbamos con todo Una vez que Una vez que entramos aquí No hay vuelta ¿Cómo que esta gracia Su cara y verga? Dando el primer personaje Mira con escopeta Que esas dan buenas armas ¿Qué nivel son? Se llama Sí No, ¿Cómo se llama ese puta? Yo quiero dinero Para comprar un arma Ahí se ven las personas Las personas Que están en esta lobby Una flecha de izquierda Dos veces ¿Estamos andando una flecha? Sonos de rojo Oh Nivel 4 Estamos bastante avanzados Pero cuando estamos nosotros Vean, soy nivel 4 Yo ¿Por qué viene a matar con el cuchillo? ¿Por qué viene a matar con el cuchillo? No, soy yo Casi no tiene Ah, mira ese pate Ah, enfernes Invítame tú No te puedo invitar ¿Y por qué no poner? Poner Más of Poner El plan Público Que es el 1 o 2 ¡Crecian! ¡Ah! Mátalo a la derecha No, me meto online Me meto online Puta, nada Nada puedes hacer En serio Van a perder tiempo Así, güa Es que no me parece nada Solo es un precio Mapa, ayuda, progreso, habilidad, jugador Historia, online En el menú La flechita Iquieta Oscar, Oscar, mírame en directo Ahí dice clan Mamá verga Invitaciones también dice ahí Nada, el de Christian ¿Cómo es que el de Christian? Christian no tiene clan ¿Qué? ¿Tienes un clan? ¿Qué? ¿Qué es loco, chucho? ¿Estoy que me quieren matar? Mira ¡Ay, Dios mío! Estos son ratas No, no te entiendes En serio Se siguen jodiendo No se están tranquilos Aquí ¿Quién es este? Y el alferme Me viene emocionado Con la dinamita ¿Por qué no jodas la vida? No, 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 no Bantú, bantú, bantú Casi no escucha con la parte de aquí Vi hay cámara cinematográfica Va, bambi, 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 bambi ¿Qué? Sí, güeputando salió, estoy tranquilo, estoy bien perrón De colmo que lo haces, no me respondo ahorita mismo ¿Qué? Me robó el sombrero y... ¡Qué verga! Recuerdo que un día estaba a caballo en Honduras Estaba hablando en la lobby Laguero ¿Está enferme? ¿Qué? ¿Qué pasó? Estoy conmigo en sombrero, no sé, esperando que pongamos una misión estoy No, aquí no más estaba Está al lobby, mira, se lo votó de grupo Ay, Dios mío, esta crisis Ah, se salió de la lobby también creo Ya, sí se salió Ya no hay parte de aquí Ya no hay parte de aquí, le quedan el clip Ya no hay parte de aquí, le quedan el clip Sí, lo salió de la lobby ¿Quieres cambiar de lobby? No, que te has quedado ahí, no sé qué tanto Va, estoy disfrutando el pasaje No, ahí estás Que huevero Hola, esa Hola, compa Hola, compa ¿Qué tal si le vamos a Alchar el bot del juego a ver qué pedo? Ahí está el longaber puro lag no más No, está bien la indicación Te voy a subirme a llegar a caballo ¿De cuál? Se mató así hueputa maricón Se mató No, sigue vivo Yo le paro de comer tu caballona Tremendo laguero No jodas ¿Qué? Arre, arre, arre Voy a dominar las montañas de esta mierda ¿Qué hace esto de rapero aquí? ¡Una tal clan, negro! ¿Cuál flaca puta es? La de izquierda En vez de estar surriendo No está intentando agarrarme Voy a meter rápido Voy a meter rápido De la izquierda De la izquierda Ok, me meto a mapa Hijo de puta más pendejo Te lo juro, tienes un premio en esa mierda Te lo juro No te sabes los lados Ah, la guerra de ese En vez de meter a ama de dios Se conectó a ama de dios La flecha izquierda Apretada simplemente Como está jugando Pateando está ¿Por qué no patea para allá? Míralo Está presionando a cualquier botal ¡Puedo arrestarlo una vez! ¡Eh, mañoso, mañoso, mañoso! ¡Oh, ya, ya! ¡Clang, clang, clang! ¡Invitaciones! ¡Aventuén aquí! ¡Arre! Más ojo hacemos el clan Y ponemos una misión No tienen muchos clanes ¡Va a ser clan! ¡Va a ser clan! ¡No lloré, pues! Puta, qué puntería es esa Vamos a ir a plan Solo con invitación o abierto Está abierto ¿Para qué se enoja? No, es la invitación Al Oscar, nomás ¿Qué pedo, madre? ¿Ven estás a jugar? ¿Qué te queda, enfermo? ¿Ya? Yo te invité, Oscar Presiona esa mierda Que te indica Ahí estáis, güey, puta Por fin ¡Va a jugaros, pendejos, güey! Ah, me buscó Espera, me buscó Me buscó a un surcero ¡Usted quieto, cabezas, verga! ¿No se ponen sombreros, acá, mierda? También me lo robaron Está todo bugueado Ya aprendía que me iba a ponerlo ¡No, me lo rompe, tío! ¡Toma, Rack, a ver, Oscar! Mira, mira, mira A arriquecerme los jaripeos, pues Espera, estoy ahí, estoy ahí ¡Hue de puta! Aquí está Casi me vato ¡Arré, arre, arre, arre! ¡Arré, arre, 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 arre! ¡Ya lo veis, mejor! ¡Arre, arre, arre, arre! Hay que esperar, madre, que... ¡ znajdu flow a ponerla! No sé si madre quiera, vaya a jugar ¡Madre, qué, avisa! ¡Leen, lee el, lee el mensaje Algo lo hubera escrito ya A ver que se murió el play del pendejo Pone una misión Bonito hombre No olvido lo puso el pendejo Mira pajero este ni el azar me pudo estando al lado mío No se puede hacer compañía de Kray Tengo fuego amigo puesto Así puede Que hay que hacer esa mierda de nuevo que pereza Suelta me voy a dejar más matarte a cada 5 segundos Dime unos putazos pues veniste Quien dijo mierda pues hijo de la gran puta ¿Por qué no te puedo pegar? No puede Solo te fuego amigo nada más Tengo que hacer la misión del ladrón de los caballos Esperamos a Madrig Pues no se si va a jugar Si además tiene que ser la de robar el caballo No te puedo matar Agradece Entonces Esperemos a Madrig Hagamos mierda de esto dentro ¿Cómo que? Para acá hijo de la gran puta ¿Y para el clan? Salte del clan Va Ahora espérame que lo quite Ya pues Ya vas de joto Ya vas ya vas Estoy cansado Para quitarmela A ver Muévete porque estoy cansado Si pues Suelta en los barrigazos Pues pendejo Viniste pues maje Viniste pues ¿Qué? ¿Qué le pasa? Estaba rapeando así que Lo zapo El zapo El zapo Viniste pues maje Con cuchillo Viniste pues Creo que es tarde El madrig Madrig Cualquier cosa más Tienes que Puta carrecho Agarrar el caballo E irte rápidamente Pero si esa misión Es parte del tutorial No sé de qué estás hablando Pues si no escuchas o que verga Pero dice que tiene que hacer Aparte del caballo Y acaba de encender el play ¿Cómo hizo tan rápido El del tesoro? Porque solamente Se lo ha guardado ¿No se queda guardado? O vos hasta no ¿Qué? ¡Hijo de puta! Vaya maricón Con cuchillo Dice pero con puños No me aguanta Bueno mentira Vos dijiste con cuchillo Contra Oscar Madrigo con cuchillo Porque tiene un cuchillo en la mano Un pavo Un pavo Un pavo Un pavo Mátalo Lo rajé en el aire No No lo rajé Ey si vamos a pescar Esas cosas Da bastante dinero Lo maté ¿Dónde se armó la balacera? ¿Aca estoy yo? Cuéntame ¿Dónde se armó la balacera? Ah que estrés ¿Dónde estás tú enfermo? Aquí matando a estos niños Ya sé Estás en la F No Todos los que están en la balacera Sí Están corriendo Ya estás en la F De No lo puedo cargar ¿Dónde salió ese? ¿Por qué hay tantos bandidos aquí? Voy a vender el ave Cheque ¿Andas? Sí Me maté un pavo Un pavo A punta de puñalada Maje Maje Veníte Maje Maje Veníte 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 Aquí Trépate 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 No puedo No estamos en claro Te llevo conmigo entonces Vente 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 Me estás peleando PUNTA Se está disparando para arriba Y me mata Porque te estás dando balas Contra esa gente De la vaca Esquivo balas Me dicen Matrix A la verga Me caí ¿Cómo tenés toro? Cómo haces Puedes pit grallar a los bravos Que mefué Después juzgué Oja Ó." Va a saquear esa dicha ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce, bura? ¿Quién puta nos mató? No, 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 no Recoger, recoger Ahí está mi pavito ¿Qué? ¿Y este sapo quién es? ¿Qué quiere? ¿Quién te mató? ¿El río? Estoy tranquilo, venga a matarme ¿Quién voy yo? ¡Eso quieto, sapo! Che, caballo pendejo, no te encontré Pollo, yo Oscar Ah, no tengo dónde vender Mi horse Mi pavito Mi turqui No puedo, no estamos ya Mi turqui Mi turqui No, 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 un plan de miro Inicino de una misión De unirte pues hay que descargar una gente Lo va a crey, chucha ¿Cómo una misión puede? No sé, estoy esperando yo ¿Qué esperas? ¿Te boté? Va, ya te toque, comando Me perdieron el mantenimiento del caballo ustedes A mi tambien Cuanto cuesta el mantenimiento del caballo Que no es hijo puta Ahora es tu ¿Viste mi pavito? Mira tengo un pavo colgando Como somos raros Buenas tardes señor ¿No lo fijaste? No, no, todavía no Ese pavo es mio ahora cheque ¿Que estas haciendo? No me triccion No me tricciones Ahi esta me trepe en el tuyo ya Eh 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 La lucha te bajo Aaaaaaah Te lo regreso si me das las plumas Te lo regreso si me das mi pavo intacto Vamos a ver como lo deje en el puto caballo Dale por donde pa Dale pa Basta dame al gallo Dame al gallo Carreo mojado ¿Dónde estas? No te quieto carverga estamos corriendo el circulo Hombre de negocio palabra fija Señor Dejad apuntarme señor Señor por favor Movedese señor Nooo Va, vos que eres el puerco, mamá. Ya, mamá, estoy quieto, mamá. ¡Quieté quieto! ¡Déjame apuntarme! ¡No me cuento! Me agarro contra Oscar ahora. Sombrero gratis, tío. Oye, ¿cómo se puede matar el botanijero? Se lo marco. ¡Fellio! ¿El mío? ¿Dónde está el mío? Aquí abajo, botado. ¿Usted tumba para que lo agarres? ¡Puta! ¡Chake! ¿Quién te colegas? Ya quería uno también. Vamos, madre. ¡Callito! ¡Ey, ¿qué tope, señor? ¡No te va, no te va, no te va! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Puta! ¡Puta! ¡Rivoy me, rivoy me, se ha frío! ¡Puta! 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 ¡Me da, me da, me da, me da! ¡Me da, me da! Vamos a cobrar arma, mato. ¡Eso es lo que quiero! pero necesito 100 dolares mas entiendo que alguien quiere hacer misión invitame al clan no tenemos clan y porque quiere querer revivirme porque puede revivirme igualmente madre y como vas lea los mensajes el te ha describido al rato el ladrón de caballo la podemos hacer nosotros no si no es la primera misión después del tutorial o no pues si pues no puta no te crees águiles saltando no pendejo un mapacho cuando se te viene el águila desde arriba asi bien perron y tal matarte piensa ni mate que mas que te apunta para la montaña como que apunta para la montaña las montañas que estan en frente mio no se que diablo mate que ellas si mamá para que para que sea bonito realizo un disparo de advertencia no te acerques o te arriesgas a que te ataque que que del perro realizo un disparo de advertencia de verdad sale eso si si de verdad escucha 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 no te sale el mensaje no es el macho no pueden vender los animales ni que ya sabe como se hace va no apunta y apunta la flecha para arriba voy a dejar y peo cheque ah pues te voy a dar a vos entonces yeha 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 quien te conoce quien te conoce por esto jajaja 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 eso no fue mas que suerte oye como que suerte si yo apunto la cabeza siempre oye chilo si hace rato me vino a buscar un noob y me queria matar y eso le dio un tiro a la cabeza nunca lo vi le puso mas de dios al caballo que verga jajaja necesito trescientos cincuenta dolares ni ni armero que pedo mas me voy a dar a la carta me lleve tengo una pasiva el daño que le da mientras mas acaba yo me enterra ligeramente ser es hoto we comprar? no que caro revolveres pistolas vaya ciento noventa y dos varos we ey esas pistolas estan perronas ahi esta la mouser jajaja que verga estoy diciendo yo por ahi we escopeta ok no the takedown mode of choice 200 mira vale vale noventa dolares voy a comprarme esta de aqui la carabina de repeticion la palanca de erexo noventa noventa que vergon jajaja que va loco where are you guys tremenda balancera hay aqui we pute ahi este es un juego gallo o eres gallo quien es este sapo quien es ese sapo hasta que lo persigue quien hasta que se persiguen esos sapos puta que van a jajaja que van a hacer se cargan es un techo esta en la ciudad si aparecia en un balcón de que te digo te mataron o que? me mataron eh gallo 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 me estan corriendo bala hasta alla fuiste a aparecer enserio? si un balcón aparecia me gusta hasta que me corren bala maricon como? echame aguardiente es del culo hay guaro cerveza fue? cerveza si aqui tengo aguardiente cerveza no se que seria esperen a mi es un clan puto si tiene mucha gente ay si creo no puedo invitarlo a madriga ahora lo invito mira que? que me dice que hice? que hice? que hice? siquiera puedo ¿Qué es eso? Está malo, bicho. ¿Y si te hubo una gente en verde? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mate a un chancho! ¿Me escucho a madre? Es una abeja Uy, iban a nuevo ¡Ay madre! ¿Qué pasa si motonas con poquitos de ovejas aquí? Oveja marera Voy a dispararle aquí el vato ¿No podré cargar dos ovejitas? Hele... Yo para aquí no tengo ni mis poderes Una abeja me carga en todo el culo del caballo Bien bravo va el caballo Al rato me escuchan gritando ¿Qué fue eso? ¿Por qué gritó tan feo a alguien? ¡Me cayó Oscar! No tengo espacio para ti, está mi objeje aquí, chequen. Detrás estoy viendo tu caballo. Si, déjame. ¿No se pudre la carne? No. Maje, bajate, Maje. ¿Dónde están? Debajo tuyo. Abajo. Ya subí, ya subí, ya subí. Mantenimiento de... ¿Un dólar? ¿Qué pedo más es? ¿Lobos? No sé. Yo tengo una abeja, justamente. Yo tengo un mapache. Atrás. ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¿Qué era eso? Baja 5... XP. Vaya, hay que ser más haripeo. Mira, mira, mira. ¡Arra! Quítate negro. Arra, 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 arra. Puta, ponte otro lado animal. No tienes espacio aquí No puto, vas a casar el caballo Eso hay que hacerlo, para que se ponga ahí todo a risco el mismo puto Tengo que arreglar algo, quédate quieto Un balazo ahí Lo veo corriendo como un animal ahí que verga ¿Un oso o qué es eso? Un oso va a ser Oye dónde están los osos aquí Me imagino que ahí sale, ahí sale el icono en el mapa creo Mira como va a estripar la ovejita ve Está gorda Está llena de grasa ve ¿Cómo que mal estado? Que te quieto tú ¿Por qué está botando muy mi caballo? Bien, marihuana Mira, mira, mira ¡Míralo! ¡Míralo como viene! ¡Eh! ¡Está Madrid! ¡Arre! ¡Cómo viene! ¡Démoslo! ¡Démosle la bienvenida! ¡Ya! ¡Ya le invité, únete al clan madre, que! ¡Dame al niño, pues! ¡Eh! ¡Hey! ¡Yo que me mando el solo tuviera ya, madre! ¡Veniste, pues! ¡Veniste, pues! No lleva a vergarlo, ya que desgracia. No va, compa. Apúntale de nuevo. Supuestamente que no se puede matar? Mira al Mario, mira, mira. Mario, vamos a conseguir un caballo patiente. Es el mismo que tengo no tenemos aquí. Te voy a agarrar, te voy a agarrar, bicho. Pajero. Vamos a hacer una misión pues, se armó. Arre. ¿Dónde es la misión vos hoy? En el mapa, ¿dónde la tenés? En tu culo. Que se que todo. Es la que está abajo, la de Horly. Ahí, ahí está. No, no me sale, ahí lo encuentro, cheque. No es madre si llevan las lejas de él. ¿No te sale? Puse a marcar destinos, tiene que salir para todo. Si ya me salió. Corred todos, corred, corred. Vamos, pero vamos. Acabo de caos, chavales. A toda la hostia. Por la sierra de... No tengo jodido este control. Solito se viera esta mierda, si me estoy pudriendo. Mejor y no se maneja, no, por ejemplo. Va. Va, en el campo va. Lo que me cae mal es que se viera solito a la mira con esto y así. Y caca. No se vio. No se vio. No se vio. ¿Dónde esta? Que hubo. Yo estoy yendo para allá. ¿Por donde van? A la calle. Ya me he alcanzado el caballo. Ya me está cansando. Ese me cansó el mío, se puso ahí a relinchar, mira, se armó el jaripeo Se va a botar Se va a botar Arre, 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 arre Se va a botar Mira ese otro ¿Qué son esos? No, no, por la pilla del tren Más rápida Se puso moñoso, mira, mira, mira El jaripeo, jaripeo Vaya, vaya No te vayas No te vayas Se voltó, ¿verdad? Gallo, ven acá Hueputa, no la guerra, voy a tragar y tengo que darle este marito ¿En este tiempo ya había luz? ¿Ya había luz en este tiempo aquí? Pues sí ¿Por qué no puedo darle de comer? Ahí está Eat, eat something, eat, eat Voy a decir que no llevo alguna manzana Va, tranquilito No tengo No tengo No tengo el cepillo ¿Qué se han hecho ustedes? Yo voy a dar el mantenimiento de mi caballo ahí estoy ¿Pues dónde estás? Hasta atrás Viene 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 Acabó la medicina el caballo Bueno, en todo caso Le doy comida el caballo Póndilo Por el líder Al caballo dicen pelotas de hierro ¿Qué te pasa? Lo está relinchando este hijo de puta Mira el Oscar está aquí esperando como buen amigo Aquí no adentro yo, a ver Oscar y tu sombrero No tengo No me rabaro Está Está cansado este hijo de puta ya Arre, arre Con dos personas con un poco menos Puntas de Lamperde, puntas de Lamperde, puntas de Lamperde Puntas de Lamperde, puntas de Lamperde Ahí viene detrás mío El caballo viene Corre, corre, corre Corre, corre Miguel Madrid Quien te conoce camino No puedo saltar encima tuya, así que chiste ¿Por qué? ¿Por qué no vas bien? ¿Para qué? Mira a este que le pasa Bien clavado No me agarro con mano Puta de mierda este caballo ¿Por qué se me cae el caballo? Va toda la pila Mira Va toda la pila Me está cagando leche del caballo Mira Mira esa... Esa águila, que vergona No se cansa tanto de silbar este hijo de puta No, ya se me cansó Corre, no Ay, que perrón se ve ¿Por qué? Los cabellitos corriendo Con la cámara cinematográfica Arre Niah, quiero entrar el caballo Kun Ya descansó lo suficiente Ahora sí enseguida ¿Descansó? Pues sí Tiene toda la energía recargada El pendejo Por ahí venía hasta con turbo Venía en quinta el pendejo este ¿Sabrá nadar al animal este? Pues hay que verlo Alamos a la mente Que me lleven su caballo ¿Se van a dañar las armas? Ey, mi caballo ya no tiene energía Pues deja de correr Venga, que alguien me lleven su caballo No sé cómo subir ya ¿Qué le pasa? Estoy inventando Tranquilizalo ¡Yuuuh! ¡Fiker! Está vivo, está vivo Madre dios me llama ¿Lo viste la foto de grupo? No ¡Mirá! ¿Por qué te gastas eso, Maderick? No, que si... Se gastó el reanimador. Yo me gasté el reanimador en Cristian, Cristian me pagó mal. A mí es que me lo mató Cristian. Por acá, suban, por acá, suban, por acá atrás. Sí, voy sucio. Yo puse a noar a este, güeputa, de aquí. ¡Bue, p***, qué buen golpe sería! No has visto nada ahí. Qué vergué. Mira cómo salió volando. Black, guatín. Me golpeé en una rama, me di con la cara. Y el caballo como si nada subió. ¿Qué pasa? ¿Por qué mi caballo va como muriéndose? Se está comunicando. Se está cansado. Arre, 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 arre. ¡Chack control! ¡P***! Me maté el caballo. Y si me maté el caballo, está gravemente herido. ¡P***! Ya voy llegando ya. ¡P***! ¡P***! Ah, creo que aquí solo hablar, p***. Sí, pues... ¡P***! 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 ¿Dónde están? Voy, 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 voy No es que aparezca la nada ¿Dónde están ustedes? ¿Qué? Hay una cosa dramática ¿Cómo es que hay que estar así? Ah, no puedo... No puedo... Yo no puedo meterme ahí ¿Cómo de que no pendejas y todas las salen? No No, a mi solo me sale vos y yo Qué raro que me estén en esos dos ¿Te salen los cuatro? No, solo metes tú Y ya Y ya Muy incómodo ¿Qué sabe? eso no es mi negocio mi negocio es... ...es... ...es... eso es mi negocio bueno, ciertamente necesitan dinero eh, siempre hay dinero dinero para ellos es bueno dinero para ellos es bueno dinero para ellos es bueno se va bien por aquí yo diría que por ahora al menos podamos intentar conor conor que no que te arrasta es que este es el marzal debe ser el marzo no se puede romper el marzo un poco te demora demasiado ha hecho hago una llamada y en 30 minutos al tomate es cierto ¡Sácalo! 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 ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya lo de titullan! ¡Mira, mira, mira! ¡Están las misiones! ¿Quieres que le ponga a tu caballo? ¡Tenemos que ir arriba, regresa! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Tú bajó a empezar una mision aquí? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Está más cerca que la... ¡Está a la misma distancia! ¡Vamos a la de arriba! La otra le hicimos la de abajo, así que vamos a ver. ¡Majín! A ver, nos quedó un disparo por negro, no más. Acá caballito. Oye, y... Aquí está el chino. ¿Y el chino? ¡Ey! De veras hubiera entrado chino, agua. ¿Ahí está el chino? ¿Qué se hizo Maverick? ¡Ya se fue! ¡Al rato ya dice! ¡Que esté quieto! ¡Te voy a matar! ¡Está en una tienda en la de caballos! ¡Bájate de mi caballo! ¡Bájate de mi caballo! ¡Deja! Bueno... ¡Choco! ¡A ver qué pantalones hay! ¡Bájate! ¡Bájate! Mira a ese chino le valió ver que todo y se fue Venite, venite, venite Aquí cargo un cuerpo dando vueltas Me mataste Por eso vivo un cuerpo, no un men vivito y coleando Testigo, cheque, cheque, cheque Vaya, se busca vivo, ah, delito denunciado Se busca investigando ¿Quién está delante mío? Madrequer, ese no es Madrequer, ese es el perro Tengo un regalo Tengo un regalo Mira el cuerpo como viene Mira el cuerpo como viene No se encuentran un caballo Otro Tengo un regalo ¿Qué estás haciendo, Oscar? Tengo un regalo de agua, cabrón Ya, ya no quiero un regalo de puta No te voy a llevar, cheque ¿Dónde puedo conseguir mi sombrero? ¿En el caballo? Si Aprenda a conducir, pendejo No No, no Viene ese... ese caballo yo voy a robar A ver si está ahí A ver si vivas a vano, voy a ponerle a otra persona No, 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 lo voy a robar me del cuadro de tipo putea a ver si ve a ver si ve Uy que se jugó el caballo del gato Inventario del caballo No tengo mi sombrero todavía Me vas a matar el puto de mierda ¿Dónde es la misión fue? ¿Dónde llegaste? Arre, 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 arre Puta eh Eche control de verga ¿Dónde está el perno? ¿Dónde está el perno? ¿Qué pedo madre? ¿Quieres echarte una carrera Madrig? Dispara hacia el aire si quieres Gracias por responder mi hijo de puta No 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 Lo El poder de la gente para ir a la cara de Bob Crawfish. ¿Cómo te? ¿Cómo te? ¿Puedo pagar tu asesoría de Dios? Me y a las personas como yo. Me desculpe, señor Arnsdale. Realmente, estoy. Pero no hay nada que puedo hacer sobre esto. No sin más apoyo y financiamiento. ¿Puedes ir para mí? ¿Puede? ¿Qué? ¡Vale. Ver si puedes retirar mi propiedad de algún asesoría de Dios. No hay nadie que conoce quien tomó tu cosas, señor. Me parece que algún tipo de lia. ¿Es por eso que no me ayudas? No, pero... Escúchame a Bob Crawfish y a sus próximos asociates, por cualquier manera necesaria. No. No por cualquier manera necesaria. No maté a nadie. No hay nadie convicto de nada. ¡Esté robado! ¡Los traen! ¡Los traen a mí, justo abajo de la estación de Fort Rigg. ¡Y siquiera de los sicarios! Vamos a ver sicarios ahora, en vez de motos, son caballos. ¡Los motos antiguas, güey! Motos antiguas, ¿eh? Le pegas en la trampa para que suena como un motor, güey. ¡Gallito! ¡Ahí estaba ya el motor, güey! ¡Puta, güey! Se te fue a la ver. ¿Por qué se fue? Hasta el sombrero me bajó. Le pegué en la cara, vos dijiste. ¡Qué! Trépate, trépate, trépate. No puedo conseguir mi sombrero, gracias. ¡Oh, aquí nomás está esto! No se la puede agarrar, güey, güey. La verdad bien, no da como si nada. Se fue a que te patea. La guardia. ¡Ey, qué perro! Acaba con la guardia. Acaba con la guardia. Acá te matan, pendejo. Son dos vías, nada más. ¡Vengan, pues! ¿Por qué? ¿Cómo que me engancalce de verga? ¿Qué no estamos todos? ¡Montas de sapo! ¡Ey! Están a la derecha. ¿No están? ¡Ah, ya! Dejemos a los motores aquí nomás y vamonos para allá de la verga. ¡Oh, esta me hizo algo difícil! Dejemos aquí los... ...dejemos que seguir a dos movidos. ¿Dónde lo pasamos? ¡Uno menos! ¡Météselo, météselo, météselo, météselo! ¡Otro menos! ¡No encuentro a nadie! ¡Vamos a arquearlo! ¡Vamos, verbo! ¡Vamos, verbo! ¡Vamos, verbo! ¡Vamos a la alberga! ¡Revive me a ver, Reagan! ¡Oye, oye! ¡No te vayas, oye! Y me mató el Otto enfrente de... Bah... ¿Qué está haciendo Oscar? ¿Qué? Ya perdimos... ¿Cómo te vas a morir? Me he metido en la verga entre cuatro... El sapo a la derecha es... Supone que está a la derecha... ¿Quieres irse a Madrid? Nooo... Pues también te muero... ¿Reintentar el punto de control? No te vayas así, sí... Yo soy a prueba de bala, vos... Vos, no jajas... ¡Pemba! Ah, que perece... Recoger, comer... No tengo mi sombrero todavía... No estoy satisfecho todavía... ¿Cómo? ¿Cómo es el H1 aquí? Te cobras con R1... Puta, lo hace de mejor, no jodas... ¿Qué van a hacer esta casa, eh? Dale... Dale... ¿Nada acá, Oscar? ¿Cuál? ¿Cómo que acá, hijo de puta? ¿Cuál? Mira la perna... Ahí cae, ni... ¿Qué está haciendo? ¡¿Qué pasa si estás? ¡Sí! ¡Qué pasa si, hijo de puta! ¡Sí! ¡Qué pasa si, hijo de puta! ¡Sí! 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 No hay, ahí están... ¿Te desapareció? No se, no hablo, es una mentira. Pa'quí, o sea, nada vi. No, nadie aquí. Quítate, Óscar. ¿Cuántos quedan? Quítate. ¿Lo mataste? Ni siquiera lo mataste, es lo peor. Muerto. ¿Con cuatro hoy? Una para cada uno, hombre. Ahora caga yo. Puta la enferma, míralo. Tienes que atraparlo, no tienes que matar. ¿Con lazo? Tengo lazo en el arma. Yo quería matarlo. Sí. Todavía no, bueno, es hasta el viernes 14 que están dando dinero. Hasta el viernes, si calificas esa fecha. Si te inscribiste. ¿Quién se viene atrás mío? ¿Y yo? ¿Quién más? Hay dos al mismo lado, así que me voy para este lado. Ya. Agarra uno ya. Yo también. Agarra uno ya. Agarra uno ya. ¿Cómo al lado? Atalo, atalo, atalo. ¿Otro? Agarraron al otro o no? No creo. Madre que vas a estar cagando para agarrar a uno. Agarralo, agarró. Agarralo. Mira, Oscar, te voy a dejar ver. Ah, pues, vamos, pues. Acá hay que tener riesgo de puta, ahorita te meto a las vías del tren chucha tu madre. No es negra, agarrá. Golpear al ladrón. Que está quieto. Quieto. Lo puedes golpear, ¿sabías eso? Yo no sabía. Ya fue. Cuando hablan. Y esa porque? Que arrecho Apaga los caballitos aquí ¿Quién falta? Estoy con este, ¿debajo? Sí Para levantarlo Ve con el ladrón, ¿cuál es el ladrón? Ponlo ahí Mira cómo se ve el fondo rojo Allá por los bosques Ya se arregló Hola Clint, hola Clint ¿Cómo has estado desde que te robamos? ¿Dónde es mi propiedad? No sé de lo que estás hablando, Clinton Sí, lo sé Mi buena colección de Staffordshire, China ¡Suscríbete! Mi pintura de escenas en Italia ¡Suscríbete! Mi colección de fotografías de ferias ¡Suscríbete! ¿Dónde están? Sí, el árabe se supone que es el mejor ¡Nos ganaste dinero! ¡No hice esas cosas! ¿Dónde están mis cosas? ¡En la basura de tu casa! ¿Uno viene grande, no? Este viene uno blanco en la verga Un pura sangre blanco ¡Más ganaste tu dinero! ¡Más ganaste a estos hombres, ¿eh? ¡Infecta! La puedes cambiar de color ¿Los dejamos o los matamos? ¿Los dejamos o los matamos? ¡Los dejamos! ¡Mátémoslos a la verga! ¡Los dejamos! ¡VIos! ¡Los dejamos! ¡Vamos a los paganos! ¡Los dejamos vivos! Bueno, decisión de cada uno Hay que... Matemos, puto Hay que liberarlos Liberámonos? Ok, ok Fracarás si mueren cualquiera de estos mamas Fracarás, fracasarás No, no, los hubiéramos matado Yo puse para matar, no sé por qué no Igual te decía, si no los liberamos, fallamos la misión Así que... Ah, no, puse para salvar No sé por qué Mira, no voy a pretenderte que te guste O lo que has hecho, pero No harías matar a un hombre en su sangre solo en Clinton Aronsdale, así que Tal vez no es todo malo después Viste lo que viste por aquí, ¿no? ¿Estamos todos cuadrados aquí? Ok, entonces ¡Vamos entonces! Nosos quarrels con Clinton, no ellos ¡Puta! Ahora vamos a pegar este mamá A ver qué ahora es Arrecho ¿Vamos a hacer otra misión? ¡Uy, sí! Pah Necesito cien dólares Cien varos Cien bambas, vos Una gamba Una gamba, una gamba más Cien pesos Una gamba vamos a hacer ¡Vamos! Hay que comprar la caña de pescar, ¿no? La caña, la caña, la caña, la caña, la caña, ¿dónde están mis caballos? La red, esa mierda hablando de red, ese caballo maricón quiere que yo vaya hasta allá, ¿qué es arrecho este caballo, mamá de verga? Vamos, vamos a la otra misión, pues. Dale, pues. Es entre cuatro las misión, ¿no? A ver si se puede hacer cinco. Creo que solo entre cuatro. ¿Qué? Puto montón. Puto montón. Más despegue cuando tengamos más nivel. Puta. Buen madre. ¡No! ¡No, caballito! Bueno, crack. Sigue aquí, sigue aquí. ¿Qué va tu río? ¡Culerada, bo! ¿Qué tal? ¿Qué tal mierda? Mata a esos maricas. 95 colores tengo y 48 de oro. Los voy a matar a balazos. ¿Sabes quién me vas a matar, chuche de tu madre? Agárame encima, puta. Un fardo. Hubieses comprado un espacio para tener dos caballos. ¡Mira, madre, lo persiguen los lobos! jajaja es pura sangre bo yo lo quiero hacer como ese vienton ro 率de a bien en los labos pura sangre era ese que me agarraste hace rato el blanco de ese grande jajajaja pero entonces es gratis No te vayas No te vayas Caballo maricón, mira como se va corriendo Me caí, se fue la verga el caballo Alguien que pare por a mi por favor Paren por mi Caballo ingrato Me voy a troparse conejo Sigue tu madre No te vas, sigue 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 Ah maricón Un tigre Un tigre, un tigre Cac Despellejado 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 Sapo, los mio ¿Dónde están? ¿Ella no tiene la animación de despellejar o qué? A mí también ¿Cómo que no? Todas son gracias a los despellejas siempre A ver ese carro no va a servir Y el de puma bueno estaba Ahí va, vamos a mansocar al puto Mantenimiento Ahí viene un puto Ahí viene un puto Ahí viene un puto mira Ahí está Si me gusta Ahí está Si me gusta Muy volados Vamos Nos cayó la jura Corre, corre, corre Ufff Mata la madrig Me tocada esta medrigo Me voy regalando un disparo Espérate madrig Uy, eso es Oscar, me salió de color rojo Llévate el cadáver de madre ¿Qué le pasa a ese caballo? No sé, me está muriendo ¿Me lo mataron? Puta, se murió en tu caballo, marica, vale, vale Reanímalo, reanímalo, reanímalo No tengo Vale, dos dólares ahora ¿Dónde? ¿Cómo? Mira, Madrig Vale la pena Verga ¿Qué puede? ¿Guardan, pa? Guardala para arma o algo Ropa, comprate toda la ropa ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Compraste ese, qué paquete? ¿Ese puede no? Yo lo puedo comprar ahorita ¿Ese compró el Deluxe Edition? ¿Lo compro? ¿Ese es el Deluxe Edition? Vaya, eso es una cabeza Troll Porque igual, no, Marta Lo... ¿Lo compro? Mira esa por detrás mía No puede ser, esto es bueno No, 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 no Bueno Porque quería comprar el Deluxe Edition rojo, pero no Vaya Bueno, tampoco que sean tan largos los enfrentamientos aquí Serpientes que me salen aquí Puta, me acabaron de matar Alcanzar Se me llevan ese caballo por mierda Mirándolas, ah de ustedes, per cres Ahí ya tengo un lingote de oro, eeeh DAD SPARKY Ha Si Putul, yo tengo vale Estoy aquí siendo amigos, ahi estoy ¿Te invito? No se puedo Somos cuatro Bien, pero solo se mete Solo se puede invitar a cuatro personas Invitar al clan A mí salió el clan Eso temporal, ¿no? Ajá No te estaba agregado yo Si yo también había estudiado, no sé cómo fue Ya me encontró el hijo de puta ¿Cuánto vale? Perdón pa' Pige el lobo, ma' Sí, pues Se debe del Barmin Es que no sé si comprarlo ¿Cuál me compro? ¿El Barmin o el de ese rojo? El de ese rojo El de ese rojo Se escucha más bonito Me faltan como... ¿Qué cuenta? Sí, exacto ¿Qué cuenta? Hay algo que valga 100 dólares ahí ¿Qué cuenta? 266 Bien bravo, eh Vale, pues me vas a ponerla Vale, pues me vas a ponerla Todavía no llego Ay, que pige igual también Estoy haciendo la bomba Arre, arre, arre Bueno, esta va a ser la última que voy a jugar Ya, pues Chupare No, no, no Lo voy a comer Hoy voy a conocer a Satan De tan abajo Que voy a perrear Tú eres un imbécil ¿Qué? Un idioma Lo siento Él dijo que no saldría Calma Pero, por favor Pero, solo chupare Y me van a fire Oh, tú tienes que mantener tu trabajo Pero yo voy a fire Y yo voy a fire Y tengo cada rojo que fire Porque yo soy idioma Que te employe Matamos a Lot No, si lo soltamos Lo digas Ni tanto No es dinero Le dio $30 Le dio $30 Me dio $14 Este idiota justo aquí, solo dejó a los más notoriosos conmán de todo el estado de dios caminar, limpiar de una caja, limpiar, y no a un golpe de fuego. Ahora, si te vuelves por nosotros, ya te voy a pagar. Hay que hacer la mamátea. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién se fue? Da huevo. ¿Alguien se fue? Madrick. Están todos aquí. ¿Están todos aquí? Con mucha labia, eludió a las autoridades de West Elizabeth. En Pikes... Basin, Basin. ¿Cuánto le aseguró este qué? ¿Qué qué? Con mucha labia, qué clase Pablo es ese. ¿Qué excusa? No sé que te dio un desconectón de tu mando o qué verga. No. La gasa tenés y tal. No, no, fue un desconectón de tu mando. De tu micrófono, de caca. No, porque... ¿Cuál pudo? Voy así, el chucho, que vaya. Chucho, run away. Pues me convierten en matar. Los matamos sigilosamente todos de aquí. Es de acá arriba. Ya apunta al de la izquierda. Yo estoy poniendo aquí. Aquí está pegado en la casita. Ese, no, ese. ¿Cayó? ¿Habrá muerto? O si murió, ve. Ahí está Madrig. Madrig, usted está disparando acá arriba como animal. Ahí está, ve. Dando bala, ve. Te vas a morir, Mosaic. Qué rapido acabamos, enemigo. Demasiado. You moron. Puta, me cayó otra vez. No está solo. Chucho, control de la verga. Puta, dónde me he caído. Hasta el forajido. No. No lo mates. ¿Qué es? ¿Qué es? Qué marco. También se me hace que vos sos tryhard. Mira esa mague. Soy shinobi aquí. No, no. Corre, corre. Me llevo a mi... No mentiras. Oye, lopo. ¿Raspo? ¿Viene gente? Sí. Así que... Get ready for this. Pa, 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 pa. Aguantando hasta que la robó. Me está cayendo más este control, coño. Madre que verdad se está robando. No me gusta esto. ¿Dónde vas a matar? Ah, es por abajo, eh. Bueno, como estos caballos no son míos. Si, me lo matan, me vale. Agarro a un caballo y ustedes... Eh, eh, me van a matar. Este hijo de puta de quién se cree. Vete a la verga, gallo. Agarro a un caballo y vámonos aquí. Caballo. Que no te acordás de esta misión, me vas a decir. Sí, pero un caballito sale más rápido. Me voy a estar caminando toda esa mierda. En vez de estar hueveando ahí. Seguir con el caballo para ver cómo te va. ¿Qué hace gallo siguiéndonos? Gallo, no nos sigas. No, no se vayan ahí. Ah, puto gallo. Oscar. 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 Rona, wey, madre. ¿Dónde se fue? Mira dónde va el pendejo ahí al frente. En vez de correr por otro lado. No hay nadie ahí arriba. No hay ahí arriba. No, no lo, no lo va ella. Ah, que hueva. Ah, como ustedes no llevan al futuro muertito. Mira, se agacha. El arma, ¿por qué no la saca? Estas balas, ya no tengo balas. Fijo hombre, que te cargas, que te muevo. Para que veas que amigo tienes, pendejo. No tienen ni puta idea. ¿Quién se quedó atrás? Me voy a dedicar, ven para acá. Me van a matar, me van a matar. ¿Qué? ¿Qué? Revive, me hagas reagan. Ah, me voy a morir, ya va. Me metió en un escopetazo, pero no tiene escopeto. Está tocado, matenlo. No lo pueden matar. No muere, no muere. Apunta tranquilamente. Si. Ya, pues van a revivirme. Están lejos ya. Mira madre y todo, bien francotirador. ¿Dónde está el que me está disparando? Esperar a que lo mejore. No, ni nada, que lo mejore. Me van a matar. No hay nada, pero acompaga. No hay nada. Echate un tiburoncito por ahí, por si acaso. ¿Cuánto hay ahí? No sé. Ni idea. ¿De qué? Déjame matar a ese, déjame matar a ese. ¿Lo vamos a dejar? ¿Lo vamos a salvar o lo vamos a matar? Si lo soltamos, no damos nada. Pues yo quiero dinero. Yo me manejo por dinero aquí. No, no, no. Me puse a rechazar. Ese es madre, hijo de puta. No, no, no. Yo no me mamo. Yo no me mamo. Yo no me mamo. Agarrense hombre, yo no quiero llevar más hombres aquí. ¿Lo llevas si quieres? Llevalo. ¿Qué es el gallito aquí? ¿Pero qué es el caballo acá? ¿Qué es el gallo? Hay que cargarlo. Muy bien. El de Cristian. ¿Quién quedó atrás? Yo. Por un momento atrás, eso es tan valioso que el gallo. Los gente como eso no les llega muy a lo largo. ¿Por qué está? El caballo es el mago, Lolito. Juega de puta. Fija de tráfico más. Verde, demolición, dude. Yo ahora te voy a mojar. Vamos al money, vamos al money, vamos al money, vamos al money. Fija de sapos, se maje, vos. Fija de puta. Fija de puta. Es sin sapos aquí. ¡Muy, vá, vá, vá! ¿Qué? ¿Agarraste algo? No, por eso yo lo agarro, yo pote. Nooo. Yo la quería agarrar, ahí sabes cuánto te da. Sí, el lingote, madre. No me dio nada. No me dio nada. Ahorita no, al final te lo dan. Si me dan oro te aviso, tengo 1.03. Yo tengo 49. 48. Póngale un monte a esto, ya me tengo que dormir. ¿Me compro la caña a pescar con oro? Ya me tengo que dormir, dice. Puta. ¿Quién me mató? ¿Qué? 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 ¿Cómo te molesta? Alguien vino a matarme. Ve hasta el cadáver, dice. Yo iba de camino. Hace rato lo estaba viendo este mazapa, yo no lo vi. ¿Verdad la caña o no? No, el del establo. Ah, este es el caballo hijo de puta, no puede venir. En los establos, cualquiera. Veo unos caballos bien chiquititos y yo voy ahí para comprar. ¿Para comprar? Parecían unos burritos, demasiado chiquitos eran, no jodas. Bien pura sangre. La purruda, con todo. De hecho ya me voy yo. A ver, entonces no, no sé. ¿Te vas a salir, hijo? ¿No? No, pula, lo tienen ahí ya. Lo tienen ahí del culo apretado. Llévate el caballo ahí, llévate el caballo ahí, llévate el caballo ahí. No, no sirve. Llévate el caballo, sí, llévate el... Llévate el caballo. No, no lo puedo matar. No, no lo puedo matar. Madre, si apretas el táctil, sale una cámara ahí. La perrona. Mantenerla apretada. Le hemos dado cinematográfico ahí. Lleva el cadáver al jefe de policía, ¿dónde es? Ahí quieren. No me sale nada, pero bueno. No, que vale hasta allá. 16 me dio, 0.16. Y 27 dólares. ¿Cuánto tiraron a ti? Ahí no vi. Es hecho de serpientes y... O de... ...el liagarto se mierda. ... ... ... ... ... ... la matura no 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 mamá yo 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 te fraile es el más bien de nosotros cierto todavía es niñito lo vas a trabajar, es niñito bien directo pero en serio, tiene casi 20 años en serio? si no quiere, si no ahorita casi, casi madre que hay no se va a poder, te lo doy duro hey Leo 3